Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La gran victoria ayer del Barcelona en el Bernabéu ante el Real Madrid no solamente sirvió para que el Barça tenga ya un pie y medio en la final de la Copa de Rey sino también para darse cuenta que este Barça de Xavi por circunstancias está defendiendo mejor pero a nivel de ataque ya le cuesta generar y eso significa que las pocas ocasiones que está generando el equipo ahora mismo no se pueden perdonar pero por desgracia todavía existen delanteros en el Barcelona que no solamente perdonan sino incluso obstaculizan a otros para que no marquen Atención noticia bomba de última hora, terremoto en San Juan de Espí una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi acaba de despedir a un delantero del Barça Xavi ya tiene decidido al 100% que ese delantero no va a seguir la próxima temporada y el club piensa sacar un pastijal por él Ese delantero por suerte tiene muchas ofertas de la Premier y el club ya ha avisado a su agente para que le busque equipo el próximo verano Y obviamente me estoy refiriendo a nada más y nada menos que el 10 del Barça Ansu Fati Creo que esta decisión le va a venir bien a los dos al club y también a Ansu Fati que necesita cambiar de aires para poder triunfar Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo